Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. La Iglesia de Jesucristo Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. La Iglesia de Jesucristo 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 había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, amigo de infancia del tetrarca Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Celuleucia y de allí se embarcaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús exclamó, el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he vencido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos caminando siempre en este tiempo pascual. Las lecturas que la Iglesia nos va presentando en estos días son maravillosas. Son síntesis, resumen de cómo nosotros tenemos que adherirnos y cómo nosotros tenemos que vivir la vida cristiana. Hoy, sobre todo, con algunos verbos importantes, siempre nos hacen entender mejor el sentido del mensaje. El primer verbo es el creer. Porque aquí el Señor insiste mucho, el que cree, el que cree en mí. En realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Creer quiere decir adherirse. Entonces, el que cree, el que se adhiere a Jesús, a sus palabras, entonces no es simplemente adherirse a un Jesús, por ser Jesús, dice, sino que en aquel que me envió. Y nosotros sabemos que quien le ha enviado a Jesús es Dios Padre. Es decir, nos estamos adiviendo a Dios. Con este verbo tan importante, el que cree, ¿verdad? No cree en mí, sino en aquel que me envió. Luego nos pone también el verbo ver. Es otro verbo muy importante. Dice, yo no vine a juzgar, sino que el que vive ya por sus obras está mostrando, queridos hermanos, la acción del Espíritu de Dios. Hoy, de una manera especial, como les estaba diciendo, hasta hay que leer una y dos y tres veces. Yo les invito, queridos hermanos, Este Evangelio es una riqueza tremenda, ¿verdad?, en este discurso de San Juan. Porque te está haciendo un resumen excelente de lo que tiene que ser el cristiano. En primer lugar, el adherirse, que quiere decir el creer. En segundo lugar, que ya desde la tercera semana, la anterior, estuvimos también reflexionando y estuvimos diciendo, ¿verdad?, Es decir, que el cristiano resucitado no solamente tiene que quedar con las elucubraciones, con las ideas. Como diciendo, esto es lo ideal, esto es lo que se tiene que hacer. y por eso eso se tiene que ver hechos de los apóstoles acciones de los apóstoles un segundo elemento entonces es el ver el primero es entonces el creer, el adherirnos hay un tercer verbo tan importante que es el oír la Biblia, ya los judíos que insistían mucho en el escuchar el Shema Israel, escuche Israel tu único Dios a quien debes escuchar y hoy nos vuelve a decir el oír significa entonces queridos hermanos después el obedecer el oír significa para nosotros entonces ponernos en camino para hacer bien las cosas y bueno, esto hoy nos está presentando el Señor y esto nos está regalando un tercer verbo oír, escuchar la voz del Señor y justamente por eso dice el que me rechaza, es decir el que no escucha mis palabras me rechaza porque yo, dice, esas palabras que he anunciado es la que lo juzgará en el último día porque yo no hablé por mí mismo sino que el Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar y por eso estamos hablando del oír, de la escucha del Shema Israel así como hablamos principalmente del creer, nos adherimos vemos, ya lleva las acciones concretas de los cristianos que viven como resucitados pero sobre todo entonces el entender porque ya habíamos dicho muchas veces también que el oír, que el Shema Israel quiere decir el obedecer cada uno de nosotros va a realizar esto que el Señor nos pide escuchar, obedecer, acción y por último, recibir esta es la otra palabrita, el otro verbo que nos presenta hoy esta lectura recibir y recibir es una predisposición antes que nada entonces por eso este cuarto verbo que se nos presenta es el recibir primero entonces creer ver oír o escuchar y luego el recibir que como estaba diciendo es una predisposición del corazón pero entonces hay que escuchar primero y en la medida en que vamos repitiendo en la medida en que vamos abriendo entonces el corazón así únicamente después vamos a poder recibir ¿por qué este último verbo aquí que se nos presenta recibe? no me recibe a mí dice sino que le recibe al Padre porque las palabras que yo digo desde el escuchar entonces las digo como el Padre me lo ordenó algunas cosas nuevas que solamente me surgen a mí porque yo quiero decir o porque a mí me interesa para anunciar justamente y a eso le llamamos el Ewangueyo el Reino de Dios que lindo entonces queridos hermanos que nosotros podamos meditar y que podamos entender desde este Evangelio de San Juan en el día de hoy es lo que nos ilumina es lo que nos da entonces la capacidad la fuerza ¿verdad? de entender de discernir decimos nosotros ¿verdad? aquí podría también entrar esa palabrita el discernir como un verbo importante esencial que va en relación con la luz tenemos que abrir ¿verdad? ese corazón esa mente no podemos mantenernos obtusos ciertamente que este último verbito que aparece aquí que es el recibir será una realidad de nosotros entonces queridos hermanos vamos a pedir esa gracia que la fuerza del Señor nos resucite que la fuerza del Señor entonces nos dé ganas de seguir luchando y sobre todo de seguir contribuyendo en la construcción del Reino de Dios que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas y oraciones a cada oración respondemos que venga tu Reino Señor que venga tu Reino Señor por nuestra iglesia para que pese a evangelizar las ovejas descarriadas se encuentran dentro de ella oremos al Señor que venga tu Reino Señor por las autoridades de nuestro país para que los proyectos sociales y educativos sean respuestas a los desafíos actuales en especial para superar la pobreza la desigualdad social y en esta pandemia oremos al Señor que venga tu Reino Señor por las familias para que no estén contaminados por las corrientes de la indiferencia y el relativismo oremos al Señor que venga tu Reino Señor por todos nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre oremos al Señor que venga tu Reino Señor Padre bueno escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos mi vida mis sueños mi libertad Señor desde hoy mi felicidad ser amarte y servirte buscando hacer tu voluntad recibe Señor en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti revise con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí hoy hoy me abandono en ti bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios nuestro que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina te pedimos que así como hemos conocido tu verdad vivamos de acuerdo con ella por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza digamos ante el Señor esta oración que Él mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danosla 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 la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén hoy te quiero contar Jesús amigo que contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí después de comulgar me haces como tú me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan completo estás y así te das te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulgar abrirte mi corazón así de par en par eres mi mejor amigo Jesús oración final padre ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro señor amén que el señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios gloripotente el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos estamos en este inicio ya del mes de maría auxiliadora nuestra madre que nos protege siempre contra todo mal invocamos y la veneramos Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado nuestra Eucaristía podemos retirarnos en la paz del señor demos gracias al señor y que tengan todos un hermoso día quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad de humildad quiero caminar quiero caminar contigo María un solo momento todos los días necesito tu amor de madre tu intercesión cús contra el Señor ante el Señor guía mis pasos llévame al cielo bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos Y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo Les esperamos a todos Queridos amigos, Ñandellarañeé Dominical Te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos Además, con la sección Ñandellarañeé responde a tus preguntas Les esperamos a todos Conozcamos la Palabra del Señor No se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñandellarañeé ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números Y el Libro del Deuteronomio Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandellarañeé Todos invitados No se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñandellarañeé